Es un orgullo para nosotros y una satisfacción poder reunirles aquí en un edificio que representa muchísimo para Caixa on Tenient. El proyecto que hemos llevado a cabo con la remodelación de este edificio, que lo necesitábamos, por eso lo hemos hecho, ha significado un esfuerzo muy importante, no solamente económicamente, sino también de reestructuración de servicios y de instalaciones. Caixa on Tenient se fundó en 1884. Cinco años después, en 1889, se ubicó su sede central en esta plaza de Santo Domingo, en el mismo sitio donde estamos. Nuestra entidad adquirió este edificio en 1948. Ese fue el mismo año en que se disolvió su entidad fundacional, que fue la Previsora, la Sociedad de Socorros Mutuos, la Previsora. Posteriormente, en 1969, se procedió al derribo total de lo que era y se hizo un nuevo edificio que se acabó en el año 73 y que entonces era un edificio moderno y adecuado a la época, a los años 70. Un edificio que ha cumplido con su cometido durante casi 50 años. Pero bueno, nuestra entidad era muy pequeña, pero fue creciendo, poco a poco sigue siendo pequeña, pero no tanto. Creció en oficinas, creció en clientes, creció en empleados y, por supuesto, mejoró en servicios y en la calidad de los servicios. Meditamos, pues, un edificio central que respondiera a esas necesidades. En el año 2014, bueno, antes, ya pensamos en que había que hacer algo, no sabíamos si ubicarnos en otro lugar o cambiar. Al final decidimos que era lo menos caro, no lo más barato, quedarnos donde estamos. Entonces, nos planteamos la remodelación total del edificio este que había. Nuestra caja, acuérdense, estaban las leyes guindos, exigían un capital principal. Nosotros estábamos por encima de ese capital exigido que nuestros supervisores nos exigían y teníamos liquidez de sobra. Entonces, el Consejo de Administración, consciente de esa necesidad, pues, aprobó el proyecto. Antes de este edificio, en el edificio anterior, aquí albergaban 40 personas. Estaban algunos de los servicios centrales, no todos. Y estaban los órganos de gobierno. Los servicios centrales, los que no estaban aquí, estaban distribuidos en distintos edificios. ¿Qué hemos conseguido con este edificio? Bueno, primero, concentrar aquí todos los servicios centrales. En 2.700 metros cuadrados aproximados, no sé si el arquitecto medio a lo mejor me corrige, pues, trabajan 71 personas. Están todos los servicios centrales y se ubican, además, pues, los órganos de gobierno. Se ha dotado a esta central de la tecnología más avanzada y de vanguardia. Todo para mejorar la calidad de los servicios. Tenemos unas instalaciones que incorporan, lo estábamos comentando antes, la máxima exigencia energética calificada por la Generalitat Valenciana con el nivel A. Por eso nos han dado dos subvenciones. Una por el ahorro en iluminación y otra por el ahorro en climatización. Contamos, además, con todos los elementos que facilitan la máxima accesibilidad a todas las dependencias. Por otra parte, este edificio, el presidente cuando llegó lo ha dicho, ha cambiado la imagen, lo ha dicho en valenciano, ha cambiado la imagen de la plaza. El edificio había cambiado la imagen. Aporta cierto aire de modernismo al tradicional entorno, que es la plaza de Santo Domingo y el pueblo Nou, y contribuye, pues, a la revitalización del casco histórico y a la recuperación social y económica de la zona. El edificio está. Me gustaría aprovechar la ocasión para felicitar a los arquitectos y a los técnicos y a Construcciones Francés por la agilidad y la profesionalidad al haber realizado este proyecto. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, el edificio ya lo tenemos y el modelo de negocio de la banca está cambiando. Tenemos muchos retos por delante, pero también eso implica tener muchas oportunidades y tenemos muchas ganas de trabajar. Contamos con mucha experiencia. Ya os he dicho que nació la caja en 1848. Y no solo la experiencia, o sea, tenemos la capacidad de adaptarnos a las circunstancias. Eso ya lo hemos demostrado. Contamos con la confianza de nuestros clientes. Contamos con el apoyo de nuestras instituciones. Y contamos con el apoyo de la Generalitat Valenciana. Y, cómo no, una plantilla y un equipo directivo muy cualificado. Y contamos con unos órganos de gobierno y un consejo de administración responsables y muy prudentes. Y, sobre todo, que están implicados en el proyecto que es Caixón Tenían. Yo creo que hoy estamos de enhorabona. Y estamos de enhorabona, en primer lugar, porque celebramos el 133 aniversario de la Caixa. Pero, además, porque lo hacemos, yo creo, en un contexto muy mejor que, desde luego, era el de hace solo cinco o seis años. Lo hacemos, además, en un nuevo espacio. Lo hacemos, además, en un espacio que es una mezcla de lo que yo creo que definece Caixa Untingent. La capacidad de estar arreglada al territori, la capacidad, por tanto, de no perdre sus orígenes, pero, al mismo tiempo, la aposto por la innovación, la aposto continuada por la modernidad, la aposto continuada por abrir nuevos caminos. Cuando nosotros, aproximadamente, seis años y algunos meses, vamos a llegar al gobierno de Tñén, yo me preguntaba, muchas veces, cuál era el modelo de gobierno que yo quería implementar a la ciudad. ¿Quién podía ser, un poco, la nuestra guía o quién podría ser, un poco, l'exemple que nosotros podíamos seguir? Y, desde luego, el vaig trobar a Caixa Untingent. El vaig trobar a Caixa Untingent porque creo que, precisamente, barreja a la perfección la prudencia, la capacidad, por tanto, de valorar de una manera muy acurada, pero también muy profesional, los riesgos de todo lo que tiramos adelante. Como decía antes, esa capacidad de estar claramente arreglada al territorio, que Caixa Untingent probablemente hubiera hecho mucho más barata esta obra a cualquier otro solar del pueblo, pero decidió quedarse en el pueblo nuevo, y para nosotros esto es crucial, es una apuesta seriosa por el casco antic de la nuestra ciudad, pero, al mismo tiempo, algo que para nosotros era muy importante, que era la capacidad de innovar también en el que era la gestión del día a día de una ciudad. Y he de decir que nosotros nos vamos a encontrar a un grandísimo aliado en todo este trabajo, que va a ser precisamente Caixa Untingent. Y creo que es el momento y es el contexto ideal para agrairlo, para agrairlo públicamente. Lo he hecho en muchísimas ocasiones, pero no me canso nunca de hacerlo, porque si somos realistas, si el proyecto de la universidad hoy es una realidad a la nuestra ciudad, si ha sido posible pasar de dos titulaciones, en primer lugar, de pasar de FIC a ADE, eso lo conoce muy bien el consejero Vicente Soler, que en ese momento era de GAN y nos ayudó mucho a conseguir ese cambio, si posteriormente va a ser posible implantar un TINEN a FCAF o este año ha sido posible implantar enfermería, ha sido por el protagonismo y también por el dinero que han aportado desde Caixa Untingent. Si está siendo posible que el que era abans un caos, como era la fundación del Museo del Téxtil, en primer lugar, que hayan colocado ordre y, además, hayan aconseguido, digamos, enorgullir y ilusionar a mucha gente alrededor de este proyecto, entre ellos el nuestro presidente, que ya el presupuesto de la Generalitat ha contemplado mil millones de euros para que puedan tirar adelante la primera fase de posar en marcha el museo, ha estat en una gran parte por la tasca que ha realizado Caixa Untingent. Y precisamente es fruit de ese trabajo, es fruit de esa pasión en lo que hacen, es probablemente donde está la recepta mágica que justifica estos 133 años de historia. Y estoy convencido de que si siguen por el mismo camino, si siguen aunando esa prudencia, con esa innovación, esa capacidad de estar arreglada al territorio, pero de no dejar pasar oportunidades, seguro que, bueno, ojalá estigamos así, no creo que estigamos, pero seguro que podemos celebrarlo a 333 sense cap problema. Es un día de profunda alegría para el conjunto de los valencianos, no solo para la gente de la vall del baile, para los valencianos, entre otras cosas, pero ¿qué significa Caixa Untingent? Caixa Untingent ha significado hacer las cosas bien cuando muchos otros les van a hacer mal. Y ha significado una flama de esperanza en recuperar un cierto sentido de lo que es un sistema financiero propio. En fin, ciertamente, las cosas ahora, en un espacio, en un entorno de estabilidad, de diálogo y de honradeza, han producido que a la Comunidad Valenciana hagin vingut dos bancos muy importantes, como es el Banco Sabadell o CaixaBank. Tenemos también Banquia, pero, de verdad, de verdad, Caixa Untingent es el cor del nuestro chico del sistema financiero. Por eso, para mí, hoy es un día de alegría ver cómo, finalmente, se puede producir esta apertura, aunque ya se estaba trabajando, esta apertura oficial de estas instalaciones. Este edificio, como lo decía el alcalde, yo creo que representa mucho el sentido de Caixa Untingent. Modernidad y arrels. Identidad comuna a un territorio y a un compromiso permanent con la gente. Y quiero felicitar muy sinceramente los arquitectos, porque muchas veces, cuando se interviene en edificios, muchas veces incluso, se quiere adoptar un protagonismo más allá de lo que ha de ser la buena arquitectura. La buena arquitectura, para mí, es precisamente aquella que finalmente sabe reflexionar sobre el entorno, sabe reflexionar sobre la utilitat dels edificis i sabe reflexionar sobre el que li convé a l'entorn, a la ciutat i també a aquells que van a ser els dipositaris del funcionament d'un edifici. I en este caso, yo creo que los más contentes han de estar los protagonistas reales de l'edifici, que son las personas que cada día trabajan así y que eso, sin duda, repercutirá muy positivamente en los balancos también de Caixón-Tinyent, porque un espacio de estas características tan absolutamente maravilloso, pues eso ayuda a la cohesión del trabajo, a todo lo que es el funcionamiento de la vida cotidiana de una empresa. I també la seva realitat en un marc determinat, en una plaça determinada, en la que dona la impronta de modernitat, però sense tindre aquest protagonisme excessiu que finalment acabaria d'alguna manera desnaturalitzant la pròpia plaça i la pròpia ciutat. Per tant, enhorabona a tots els que heu fet possible aquesta recuperació i, sobretot, enhorabona al treball d'anys i anys de Caixón-Tinyent, els que sou els directius, els que heu estat prudents en moments d'imprudències, els que no vau caure en la trampa que hi havia dreceres a la prosperitat, no hi ha dreceres per a la prosperitat, només està el treball que hem fet, la capacitat d'innovació, la capacitat de tindre en l'horitzó una major productivitat, i això ho vull fer extensiu als empresaris que esteu avui així, als representants empresarials, perquè és fonamental que la reindustrialització sigui finalment una realitat. Esteu fent un esforç impressionant, molts empresaris, per les pitjors condicions possibles haver superat aquesta terrible crisi, i quan molta gent ja pensava i diria que la indústria ja mai més tornaria a ser un sector important a la comunitat valenciana, en aquests moments val a dir que ja supera la indústria el 20% del nostre PIB. Per tant, qualsevol país avançat del món sabeu que no pot ser-ho si no té una indústria potent, i nosaltres estem convençuts que, a través, a més, d'aquest nervi financer, que significa que a això en Tinyent, així a la Vall del Baida, tindrem una indústria, i ens ajudarà sobretot a una qüestió fonamental per a la nostra visió del que ha de ser la comunitat valenciana, i és que cosim el territori, que estigui en un territori viu, i és molt important totes aquestes sinergies que es creen entre Caixa on Tinyent, també la universitat, tots aquells que finalment fan possible que aquesta comarca estigui absolutament viva i que les comarques centrals signifiquen un pulmó de creativitat i de potència econòmica per al conjunt del país, la comunitat valenciana. Moltíssimes gràcies, per tant, pel treball que heu fet sempre. Vull dir-los que estem en un bon moment. Ahir un periodista, Enric Juliana, director adjunt de la Vanguardia, dia que és el moment valencià. Jo crec que és un bon moment per als valencians. Ha cert possible que no ho desaprofitem i que, de veritat, iniciem junts un nou renaiximent. Gràcies.